La razón de ser el administrador de Zacatecas es la de formar recursos humanos de calidad y alta competitividad, y al regresar, colaboren con otras organizaciones e instituciones en las diversas problemáticas que se presentan en nuestra sociedad. Esta función principalmente recae en cada una de las unidades académicas que lo forman, como lo es el caso de la Unidad Técnica de Odontología, institución que desde siempre se ha preocupado por mejorar día a día su proceso educativo para que los alumnos que están integrados a ella desde el primero hasta el último semestre reciban los mejores conocimientos teóricos y adquieran una experiencia de la práctica química que los convierta en excelentes ciudadanos y en mejores proporcionistas. Gracias a la universidad y a todos y cada uno de los doctores que nos hayan ayudado en nuestro camino a la formación como profesionales, pero también a crecer como seres humanos. Gracias, gracias a los amigos y compañeros por permitirnos aprender cada uno de ellos de nuestras experiencias y espero dejarles a cada uno de ellos una huella como ustedes en el mundo. Ahora, el más importante es gracias. Ese gracias es para mi familia, al cual es para mi cómoda, como un terminal de verdad, mi motor, mi fortaleza. A mis padres que son mis hermanos, porque siempre me descaten cuando no me descanso. Yo les pido, les exigio, que pongan en alto el nombre de los universidades, que la desmienda igual que se les haya emanado. Muchas felicidades de verdad, muchas felicidades también a toda la comunidad, a la planta docente, a los trabajadores de esta unidad. Cada generación que egresa, cada generación que entregamos a los zacatecanos es un orgullo para nuestra institución. Jóvenes, muchísimas felicidades, el mayor de los éxitos, hoy comienza una nueva etapa. Sin embargo, es muy importante que ustedes lo sienten, que lo sienten en la universidad, que se hacen los regidores, que se hacen siempre. No lo olviden, nunca lo olviden, ustedes son la generación de los 50 años que atendían en la universidad, ustedes son el de los dos, que lo vivían en la universidad. Muchas gracias. ¡Gracias!